El semanario amenazado permanentemente por la piratería. Hicimos una campaña, tratamos de encontrar repercusión, solidaridad, pero nada. Nos siguen plagiando, nos siguen duplicando, nos siguen clonando, nos siguen reproduciendo y por supuesto eso trasciende y eso repercute en nuestra limitadísima economía. Les anuncio que estamos pensando seriamente en retirarnos de la circulación kiosquera, chao papel y chao canillitas, y dedicarnos a la edición digital, a la versión digital. El último número, en todo caso, vuelve a valer la pena. El esfuerzo es grande y hemos conseguido una buena nota en torno a este peligro que algunos ven pero no quieren admitir y que algunos no quieren ver ni admitiría. El asunto de la captura del sistema electoral, del poder electoral, se decía antes. El poder electoral, equivalente al poder ejecutivo, el poder congresal, el poder judicial, el poder electoral, que debe ser siempre independiente y autónomo. Bueno, el ujimorismo lo va a capturar. Si seguimos así, lo va a capturar. Obtendrán los, como sea, los 87 votos que requieren para modificar la constitución y hacer todas las maniobras ajedrecísticas y cogoteras. Una mezcla de ajedrez inteligente y simplemente ampa, ampa pura, ampa de calle. Para librarse del actual presidente del jurado nacional de elecciones, nombrar a quien corresponda, a un presidente ad hoc, y hacer lo mismo con la OMP y el RENIEC y, por lo tanto, controlar a la mexicana el sistema electoral, lo cual significaría un golpe de Estado, desde luego. Una degradación absoluta de esta democracia ya degradada con un congreso de delincuentes y un ejecutivo ilegítimo desde todo punto de vista. Hay gente que dice, no, esto es parte del proceso de recuperación del país. Bueno, que vayan a freír monos, ¿eh? Porque se van a dar con la misma pared con la que se dieron el 2000. Sí, sí, cuidado, cuidado con eso. Están dando al congreso todas las realías, todas las imprudencias. Están dando todas las autorizaciones, las luces verdes absolutas, para que el congreso de delincuentes haga lo que quiera. ¿Y qué quieren hacer los delincuentes? Pues, hombre, lo que quieren es capturar el país de nuevo. El Perú ha retrocedido en muchos aspectos. Con Castillo lo hizo, con este presidente degradado que se hacía el marxista y era un raterillo de esquina. Y ahora resulta que la respuesta del país a la infección de Castillo es, madre mía, la enfermedad de transmisión sexual del gobierno actual. En vez de reaccionar, como lo haría un organismo con vocación de sanidad, ante el castillismo, elecciones, pues, limpiar, limpiar todo, limpieza general, ¿no? Es decir, todos los desinfectantes, todos los, los querosenes, todo. No, no. En vez de Castillo, Boluarte. Y con Boluarte, el Congreso de Delincuentes, gobernando, co-gobernando, y, por supuesto, la participación protagónica del galán de los Andes, don Vladimir Cerrón. Pero a la derecha no le interesa. A la derecha no le interesa la democracia. Nunca le interesó y nunca le va a interesar. No está en su agenda. El asunto es quién corta el jamón y qué tajadas me llevo. Los padres no tienen que recibir las notas de las universidades. El hijo puede decir, no quiero que sepas mis notas. Y el padre no tiene derecho de saber si está pagándole a un vago que se va de parranda y no va a clases y tiene ocho y cuatro y seis y cero. No tiene derecho a saber eso porque así lo ha decretado esta imbécil dirección de datos personales del Viceministerio de Justicia. Credit Corp. Ahora estima que vamos a crecer solo 1,1% este año por el niño. Miren cómo nos estamos reduciendo, ¿no? 3,2 2,8 2,6 2,4 2,2 1,8 1,6 1,1 Madre mía ¿A dónde vamos a llegar? Bueno a donde tengamos que llegar porque hay crisis. Así no lo reconozca el señor ministro de economía. Porque está volviéndose loco, ¿ah? Me refiero a Rafael López Avia el señor alcalde de Lima. Yo lo recuerdo con una especie de compasión una suerte de compasión risueña sadicona debo admitir. ¿No? Sí agridulce. Me acuerdo cuando decía Lima potencia mundial ¿no? 10.000 motocicletas que cambiarán el escenario que harán o sea se sentía Bukele en ese momento se sentía esa unidad madre mía y y bueno no puede ni con el PA no puede con el PA porque la constitución que él ama la de Fujimori no le permite hacer nada porque los contratos ley son vacas sagradas no chanchos sagrados vacas sagradas porque vacas sagradas y los chanchos no se meten con las bancas con las vacas sagradas porque pierden vacas sagradas son los contratos ley según la constitución que tú quieres que tú amas que tú respaldaste y que tú no tocarías entonces si no la tocaría ¿cómo lo vas a tocar ahora? por eso ahora está hablando de ratas de lima insultando y voy a hacer un juicio penal mentira mentira simplemente mentira no puede hacer nada excepto someterse a las reglas que él mismo admira y usa en beneficio propio con sus empresas o sea por donde se mire hace agua el señor López Alíaga y eso es pues eso es pues cuando eliges a un improvisado a un demagogo sea de izquierda o sea de derecha el resultado es ese elige a porque o elige a Castillo ahí está el resultado pues Lima no tiene gobierno Lima no tiene gobierno no tiene plan Lima no ha mejorado en nada al contrario ha empeorado ahí está pues ahí está en el test de Proust de la revista Somos aparece el actor Emanuel Soriano y el titular es me gustaría tener el poder de hablar con los animales hombre vaya usted a los pasos perdidos se va a dar un gustazo casi orgánico ahí va a ver va a ver don Emanuel sigue mi consejo Gonzalo Gutiérrez que es diplomático y es el secretario general electo de la comunidad andina dice el crimen organizado está llegando a amenazar la democracia si pues el crimen organizado está llegando a amenazar no hace rato que el crimen organizado no solo ha amenazado la democracia la ha ocupado la ha tomado la ha puesto en rehén la ha sometido el crimen organizado y que pasa cuando la democracia es el crimen organizado cuando cuando el crimen organizado no necesita tomar la democracia porque ya está dentro como es el caso nuestro no vamos a hablar claro el crimen organizado no está en el congreso en todo sentido no está la tala ilegal no está la minería ilegal no están los lobbies más exigentes y avaros del mercantilismo no está no está el narcotráfico metido en la política peruana y bueno la derecha la derecha brutísima y achoradísima del Perú ha celebrado ha celebrado el triunfo de Javier Milei en Argentina ¿no? ha salido ahí en fin a expresar su euforia la gente que representa lo más reaccionario aquí en Lima festejando el asunto miren pues miren el ejemplo argentino Javier Milei bueno vamos a ver el plan de Milei si llegara a ser presidente es primero dolarizar al estilo Ecuador y además pone como ejemplo Ecuador es un gran ejemplo Ecuador le va muy bien lo cual no es cierto pero él lo dice le va muy bien con el dólar tenemos que dolarizar más sudaca imposible segundo cerrar el banco central y si cerrar el banco central no quiere banco central está a favor de que los argentinos puedan comprar armas libremente para combatir la inseguridad la balazolimpio listo legalizar la venta de órganos listo Milei lo quiere como que dice que hay gente esperando órganos no no vamos a resolver ese problema con los mecanismos de mercado o sea si eres pobre vendes un riñón el señor Milei ha dicho en mi gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene si de mi dependiera cerraría el ministerio de la mujer ya está que te parece ese es el hombre que va a salvar a Argentina una mezcla de Bolsonaro con Porqui metido con no sé qué mezcla siniestra es el hombre que va a salvar a Argentina según la derecha bruta y achorada del Perú es que este es más bruto y achorado que todos ojalá que gane ojalá que gane porque va a ser un experimento social extraordinario supulento escucha el podcast de César Gilder en vivo todos los lunes a las 9 de la noche suscríbete para acceder a todas las ediciones el semanario vive únicamente de sus lectores dile no a la piratería